vamos a buscar el tren a ver si lo encontramos como ven este nopal su flor de la tuna es amarilla es amarillo y las otras son rosadas es un bonito paisaje hay cactos, nopales ¿cómo se llaman esos? los árboles que tienen sus plantas que dan su flora blanca ah, isotes ya se me había olvidado caminito a ver que encontramos aquí vamos a bajar este caminito a ver que encontramos de bueno mira, aquí abajo pasa el agua es lo que se ve ahí bájate de abajo para que lo tomes más cerca viendo el agua como este, como sale de aquí mira, y ahí se va, se va para adentro, es un túnel pasa abajo de la vía del tren, ¿no? ajá, el agua pasa abajo de la vía del tren mira, pues aquí está muy limpio pero pues ya en el transcurso del camino pues ya, este, se ve un poco sucio pero no, no mucho pues se ve bonito, mira se ve bonito pues aquí, en este lugar esperemos que sea de su agrado este vídeo que sea de suerte Y así como está este lugar, pues ahí pasa el agua. Oiga, ¿usted qué anda haciendo ahí? Sí, pues sí. Ahí pasa el agua, mire, se ve un poquito. Sí, ¿para qué canal es donde lo vas a subir el video? Este, en Producciones Bolaños. ¿Ajá? Ajá. Sí, ahí nos pueden encontrar. Sí, está bonito aquí en este lugar. No había venido, pero ahorita que veo, pues es muy bonito. El agua, pues ahí, ahí, no sé si se alcanza a ver un poco, es donde el agua pasa. Pasa abajo de las vías del tren. Esa camioneta va en las vías del tren, mira, como verán. Creo que son los que andan vigilando en las vías del tren. ¿Ya lo vieron? Ya va. Son los que vigilan el tren, las vías del tren. Sí, está bonito el lugar, ¿verdad? Sí, está bonito el lugar. Pues, 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 los invito a ver este canal en Producciones Bolaños, que, este, allí nos pueden encontrar. Hay de diferentes tipos de videos, esperemos que sea algo de su agrado. Mira, ahí, está corriendo el aire, el agua, el agua que están regando el terreno. Está corriendo el aire, para regar las vías. Exactamente. Si no corre el aire, no respiro. Mira. Está corriendo el agua, que ya le echaron agua, pues, para, este, regar el terreno, para ya prepararlo. Para la siembra. Ya, pues, aquí. Y, después, si nos damos otra vuelta, a ver, qué van a sembrar ahí. Ahorita, pues, apenas están preparando el terreno, pues, para la siembra. Primero lo riegan, y ya después siembran. Eso. Eso es lo que están haciendo. Este reino, pues, es grandísimo. Y, ¿quién sabe qué vayan a sembrar? No sé, pues, ya vemos, apenas están echando agua para que puedan sembrar. Y, ya vemos, ya vemos. Hay sombra, está bonito el lugar. 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 Hay sombra. Hay sombra. Hay sombra, está bonito el lugar. Pues hasta aquí nomás, hasta un nuevo video.